Yo no confío en ningún hombre que no tiene un lado oscuro. Quiero que entendáis que cómo yo di la vuelta y usé el fitness para convertirme en millonario es de esta manera. Cuando recibo esos mensajes de alumnos que se han comprado el coche, joder, tío, mira, te voy a enseñar el mensaje que recibí el otro día de uno de mis alumnos, tío, no me jodas, no me jodas, tío. Mirad, os lo voy a enseñar. Rubén Jorde. Mira, máquina, me pillé un Mustang. Solo me costó tres meses y medio de trabajo, vamos, no me gasté todo lo que tenía ni mucho menos. Un alumno mío, mira, 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 un DM, mira el Mustang que se ha pillado, uno de los coches de sus sueños. Eyme, eso, cabrón, es lo que me pone cachondo, eso es lo que me hace sentirme realizado. Tú puedes generar millones de dólares que si lo generas de una manera que no estás impactando a nadie, no estás ayudando a nadie, no estás aportando nada a esta sociedad, a esta vida, créeme que te vas a sentir vacío. Y vosotros no veis eso, es porque no habéis conocido a esas personas, porque yo las he conocido, gente viviendo en las hills, en Los Ángeles, en las montañas, en casas de 30, 40 millones de dólares. He estado en sus casas, ¿vale? He estado entrenando a alguna de esas personas y se me pone a llorar a mí, que soy su entrenador, que acabo de conocerle y no sé nada de su vida. Se me pone a llorar, deprimido, deprimido. Si creéis que el dinero va a solucionar vuestros problemas, no tenéis ni puta idea, cabrones, y no habéis generado dinero en vuestra puta vida. Entonces, no digáis y no penséis que sabéis algo cuando ni siquiera lo habéis experimentado. Entonces, alguien que ha estado ahí abajo, que ha tenido 50 dólares en mi cuenta, que ha dormido en el puto colchón en el suelo, compartiendo casa con 16 personas, que ha dormido en un puto hostal durante meses, compartiendo litera con 15 personas, con una puta mochila y no tenía dinero ni para pagarme el puto bus, cabrón, ¿vale? Entonces, háblame a mí de no tener dinero. Háblame a mí de excusas. Sé lo que es estar ahí abajo y sé lo que es estar donde estoy ahora mismo, aquí. Y sabéis lo que más mola? No es los coches que tengo, no es los millones que genero, no son los viajes que hago. Sabéis lo que más mola, cabrón, es el puto proceso. Lo que más mola es sentarme aquí y recordar que es en 2015 cuando estaba en ese puto suelo. Eso es lo que más mola, cabrón, el puto proceso. Si yo hubiera nacido con todo, esto no significaría nada para mí, ¿entiendes? Si yo hubiera nacido con todo, esto no significaría una puta mierda para mí, ¿vale? Lo único que trae satisfacción al ser humano es progresar y es ayudar. Y cuando os deis cuenta de eso, cuando dejéis de ser egoístas y miréis en cómo puedo ayudar al mundo, os daréis cuenta que la única manera que tenéis de ayudar al mundo es sabiendo solucionar problemas que el mundo no sabe solucionar. ¿Entendéis? Cuando tú aprendas a quitarle la paz a una persona, a ponerle en forma a una persona y empieces a ayudarles, vas a ver lo que es felicidad. Cuando tú aprendas a generar dinero con un negocio y enseñes a otras personas a generar dinero, aprenderás lo que es felicidad. Ayudar a la gente, impactar, eso que te va a hacer sentirte realizado. ¿Y qué pasa? Casualmente, cuanto mejor eres a solucionar problemas y cuanto más grandes son los problemas que tú solucionas, vaya hombre, más dinero generas. No es una casualidad, no es una casualidad, queridos amigos. Quiero comentaros una cosa, porque a mí el fitness me llevó a la ruina, el fitness me llevó a la banca rota, el fitness me llevó a tener 50 dólares en mi cuenta de banco, el fitness me llevó a un trastorno mental llamado rigorexia, que seguramente muchos de los que me estáis escuchando padecéis, ¿vale? Muchos ni siquiera sabéis. ¿Cómo sabes si padeces de rigorexia? Anorexia es un trastorno muy similar. ¿Cómo sabes si padeces de rigorexia? Es muy simple. Si estás obsesionado con el gimnasio, obsesionado con tu cuerpo de una manera que no es buena, eso es ser rigorexico. Si tú das prioridad a tu físico versus a tu familia, a tus ingresos, a tu conocimiento, a tu bienestar mental, eres rigorexico. Y eso es un problema, es un trastorno mental que yo tuve y en el que me metí, ¿vale? Me dejó pobre, trastornado y el fitness acabó con mi vida, literalmente. Me dejó en la mierda. No sé si lo entendéis, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ¿por qué estoy aquí? Es porque he estado en lo más bajo, porque he estado en lo más oscuro, ¿vale? Yo no, mira, máquinas. Yo no, yo no confío en ningún hombre que no tiene un lado oscuro. Yo no confío en ningún hombre que no ha superado algo muy duro. Porque un hombre que no ha superado algo duro no es un puto hombre, es una puta nena de mierda. No sé si lo entendéis. Es un puto niño, ¿vale? Y el mundo está lleno de putos niños blandos de mierda. Y me da igual tu edad. Tú puedes tener 16 años y ser un puto hombre. Y puedes tener 40 y ser un puto niño. ¿Entiendes? Los hombres se forjan, cabrón. Como los putos gladiadores en antaño se forjaban. No me jodas. Hoy en día no hay hombres. Hay putas menas. Así va el puto mundo. Los tiempos duros crean hombres fuertes. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿En qué estamos ahora, cabrones? En una recesión, tiempos difíciles. Porque el mundo está lleno de putos hombres débiles. Y ahora es cuando los putos hombres fuertes cojan los putos tiempos débiles y crean tiempos buenos. Y así es el ciclo del mundo. Y así es como va a seguir el resto de la eternidad. Y así es como ha sido siglo tras siglo. Entonces, si tú no pasas por dificultades, si tú no te expones a dificultades, no vas a crecer y no vas a convertirte en un hombre. Y lo mismo va para las mujeres que me están escuchando. Lo mismo va para las mujeres que me estáis escuchando. ¿Ok? Puse el fitness en vez de mi prioridad número uno, la bajé a la cinco. ¿Vale? Y puse mi conocimiento el primero. ¿Vale? Mi mindset el segundo. ¿Ok? Mis hábitos el tercero. ¿Ok? Mi familia y el fitness. Yo seguí yendo al gimnasio todos los días. Pero os voy a decir cuál es el método que yo uso. Yo lo llamo el million lifestyle. ¿Vale? Lo llamo el million lifestyle. Estilo de vida millonario. Porque yo no soy un culturista. ¿Ok? Yo no soy un competidor. No pasa nada con esas personas. Pero no somos iguales. Un competidor de culturismo. Y yo no somos la misma persona. No tenemos los mismos objetivos. ¿Entiendes? Yo estoy aquí. Yo vivo en Las Vegas. Y hay unos gimnasios aquí donde están los mejores culturistas del mundo. ¿Vale? Yo veo a Jake Calder. Jake Calder es amigo mío. Está entrando aquí. Flex Lewis es amigo mío también. Y me llevo de puta madre con ellos. Ellos saben perfectamente quién soy. Yo les respeto. Ellos me respetan. Un hombre respeta a un hombre. ¿Entiendes? Un hombre respeta a una puta nena de mierda. ¿Entiendes? Entonces, que tú seas culturista no significa que no te respete. ¿Ok? Ojo. ¿Vale? Pero son prioridades distintas. Yo he visto a gente llegar al gimnasio. ¿Vale? En un coche que se cae a cachos. ¿Vale? Y llega enorme. Y se está gastando todo su dinero en comida. En saber el qué para estar así. Y todas esas mierdas. Esas no son unas prioridades que te van a llevar a un sitio bueno en la vida. Tienes que cambiarlas. Y yo estaba en ese punto. Tío, yo estaba en ese punto. Les voy a enseñar. Les voy a enseñar las fotos, máquinas. Eses yados en el escenario, ¿vale? Ese soy yo. Con un... Ese soy yo antes. Ese soy yo ahora, ¿vale? Entonces, entonces, máquinas. Yo he estado ahí. ¿Ok? Pero no podéis usar el fin de esa manera. Entonces, os voy a explicar. Al final, yo me costó muchísimo tiempo. Pero lo he hecho de esta manera. Primero, en ese... Cuando era vigoréxico, solo pensaba en mis músculos, ¿vale? Solo pensaba en mis músculos. Y hacía una foto y... A ver, y luego... A ver... Oh, no, no, me veo pequeño. Espera, me veo pequeño. A ver... No, no, no. Luego, vamos a hacer una foto con alguien. Y te pones ahí y te pones más adelante para verte más... No, a ver... Haces trastornados mentales. O sea, vaya débiles mentales que tenéis un trastorno. Yo lo tenía. Es un trastorno mental. Y te hace débil de cojones. Puede ser el tío más grande del mundo. Pero es más débil que una puta nena. Que una puta nena de 14 años va a llegar más lejos que tú. Porque no tiene ese trastorno mental que tiene. ¿Vale? Entonces, ¿cómo salí de eso? Dando prioridad a mi conocimiento. Empecé a entrenar, cabrón. ¿Sabéis? Cuando pillas una mancuerna y haces repeticiones. ¿Así? ¿Sabéis? Empecé a hacer repeticiones con mi puto cerebro, cabrón. ¿Entiendes? Empecé a escuchar a emprendedores. Empecé a escuchar a gente que tiene conocimiento. ¿Entiendes? Empecé a escuchar a gente que tiene una vida equilibrada. Y eso no significa escuchar a un gordo que tiene dinero. Esa persona me sopla a los cojones lo que diga. Si a mí se me planta un tío que genera 80 veces más que yo al mes. Y me dice, chichados, tienes que hacer esto. Y, cabrón, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué? Pero si tú no controlas ni que te metes en la puta boca, cabrón. Pero si tienes una panza que la vas a palmar a ese ritmo, cabrón. Si tú crees que yo voy a respetar o escuchar a una persona que no sabe ni mantener su cuerpo en forma, claro que no. Yo escucho a una persona que está en forma físicamente, mentalmente, emocionalmente y económicamente. Y cuando hay una persona que está, que cumple esos requisitos y está por encima de mí, la escucho. Entonces, regla número uno para cambiar eso, empieza a escuchar a la gente adecuada. Regla número dos, deja de llevarte tuppers a todos lados y hacer cinco comidas al día. Y de malgastar horas al día cocinando y comiendo. No necesitas cinco comidas al día. ¿Cómo lo hago yo? Es como cualquier persona. Tres comidas al día y agrego un batido de dos scoops. Punto. ¿Vale? ¿Y por qué hago eso? ¿Por qué agrego dos scoops de la Milno Whey al día? Primero, está deliciosa. ¿Vale? Todas las otras proteínas que probablemente saben a mierda. ¿Vale? Está deliciosa. Y segundo, es más económico esto que comprar el pollo, cocinarlo. Te va a salir igual al final, si no más barato. Pero sobre todo, ¿por qué uso esto? Es porque ahorro tiempo. ¿Entendéis? Porque ahorro tiempo. Y el tiempo es oro. No sé si habéis escuchado eso. Entonces, yo me levanto y me centro en mi negocio. Me siento en mi conocimiento. No en, oh, a ver, ¿qué comida tengo que hacer ahora? Si no, yo sé que hago tres comidas. ¿Cómo, cómo, cómo? Un batido. ¡Pum! Pero no voy a sacar tiempo para más. Luego, entrenando tres a seis veces a la semana. No más. No dos veces al día. No todos los días. Tres a seis veces a la semana. Cuarenta y cinco minutos a una hora intensa en el gimnasio. ¡No más! ¡No más! Y cuando digo esto, sale algún tonto en los comentarios. ¿Solo entrenas 45 minutos, tío? No sé. A ver, que no soy un culturista, ¿ok? Que no entreno para tener los músculos más grandes del mundo y la cuenta de banco y la mente vacía. No sé si lo entendéis. Que eso no es mi objetivo, ¿vale? Es completamente distinto. Yo te estoy diciendo a ti cómo ser un emprendedor de éxito, cómo tener la vida de tus sueños, cómo estar equilibrado en todos los aspectos, ¿vale? No sé cómo estaré. No sé. No sé. Gracias por ver el video.